Muchos de ustedes se van a sorprender con la información que les traigo hoy, ya que muchas personas se sorprenden cuando se enteran que tienen que pagar impuestos sobre lo que reciben del Seguro Social. Y es así, me oyó correctamente. La mayoría de las personas ya hoy en día tienen que pagar impuestos sobre lo que reciben del Seguro Social. Y usted estará pensando, pero ¿cómo es eso si ya pagué los impuestos cuando gané ese dinero? Pues desde 1983, empezando en 1984, se empezó a pagar impuestos sobre el Seguro Social. Hoy les voy a explicar quiénes son los que tienen que pagar impuestos, a qué porcentaje tienen que pagar el impuesto y cómo pueden pedir que les retengan impuestos de sus beneficios del Seguro Social para no tenerlos que pagar todos de una vez al hacer su declaración. Así que vamos a comenzar, pero primero, como siempre les pido, si no lo han hecho, que se suscriban a mi canal, también que le den like y que compartan esta información, aunque no nos guste, con otros para que también ellos se puedan informar sobre esta ley del Seguro Social. Y ley del Departamento de Rentas Internas, ya que son los que colectan lo que son los impuestos. Así que vamos a comenzar con las personas que no tienen que pagar impuestos del Seguro Social. Para empezar, déjeme explicarle que para sacar la cuenta si usted tiene que pagar o no, se usa mitad de lo que usted recibe del Seguro Social y a esa mitad de lo que usted recibe normalmente le va a agregar sus otros ingresos, sean de trabajo, de inversiones, de renta, todo lo que usted declare en su declaración se va a agregar a la mitad de lo que recibe del Seguro Social. Así que si vamos a decir, por ejemplo, que yo recibí del Seguro Social 20 mil dólares anuales, 10 mil lo tengo que sumar a los otros ingresos que yo tengo de salario, intereses y otras cosas. Si esa cantidad es menos de 25 mil dólares anuales para un individuo, no tiene que pagar impuestos sobre lo que recibió del Seguro Social. Ahora, si es mayor de esa cantidad, sí va a tener que pagar. Y ahora le voy a explicar de qué forma. Si es un matrimonio y los ingresos combinados a ajustados son menos de 32 mil dólares anuales, no va a tener que pagar impuestos sobre lo que recibe del Seguro Social. Pero si es por encima de 32 mil o más, sí va a tener que hacerlo. Ahora, ¿qué cantidad es la que es taxable para impuestos? Si usted tiene ingresos, un individuo, entre 25 mil dólares anuales y 34 mil dólares, usted va a pagar impuestos sobre el 50% de lo que recibió del Seguro Social. Si es un matrimonio y ganaron combinados entre los dos, el Combined Adjusted, como le dicen, que es mitad de su Seguro Social más los otros ingresos, si es entre 32 mil y 44 mil dólares anuales, va a tener que pagar impuestos sobre mitad de lo que recibió de su Seguro Social. Ahora, si usted gana por encima de esas cantidades, es decir, un individuo tiene ingresos de por encima de 34 mil dólares, que es mitad de su Seguro Social más sus otros ingresos, va a tener que pagar impuestos en 85% de lo que recibió del Seguro Social. Así que si recibió 10 mil dólares, va a tener que pagar impuestos sobre los 8 mil 500 dólares, que es el 85%. Si es un matrimonio que vivan juntos, pues entonces, o que hace la declaración de impuestos como matrimonio juntos, ese límite es de 44 mil. Así que, perdón, sí, 44 mil. Si usted tiene ingresos por encima de 44 mil dólares, combinado entre usted y su cónyuge, va a tener que pagar impuestos sobre el 85% de los beneficios recibidos. Así que es bastante dinero cuando usted saca la cuenta. Y esto es en los impuestos federales. Y la cantidad que se paga de impuestos depende en el nivel que usted está. Va a pagar los impuestos en el 85% o el 50% de los beneficios al nivel que le tengo que pagar a usted, sea el 30% o el 20%, depende en los ingresos totales suyos. Mientras más ingresos, más alto es la tasa de impuestos que va a tener que pagar. Ahora, si usted sabe que usted va a tener que pagar impuestos sobre lo que reciben del Seguro Social, lo que le aconsejo es que complete una W4B, que es un formulario del Departamento de Rentas Internas. Le voy a poner el enlace debajo de este video para que usted pueda imprimirlo. Y entonces, lo único que tiene que hacer es presentarlo en la oficina del Seguro Social enviándolo por correo, porque las oficinas hasta ahora siguen cerradas, debajo de este video le voy a poner el enlace directo para esa W4B para que usted la pueda imprimir. Y también le voy a poner el enlace para conseguir la dirección de su oficina local y le puede enviar este formulario. Lo malo que tiene la W4B es que solo le deja elegir ciertos porcentajes para que le descuenten de sus beneficios del Seguro Social los impuestos. Y solo puede elegir el 7%, el 10%, el 12% o el 22%. Así que si usted sabe que va a tener que pagar impuestos sobre lo que recibe del Seguro Social, pregúntele a su contador que le puede sugerir cuánto que le descuenten de su Seguro Social para los impuestos. Si el 7%, 10%, 12% o 22%. Pero sí les digo que lo pidan con antemano para que no se encuentren después a la hora de hacer los impuestos. Si saben que van a tener que pagar impuestos, pues ya tener eso adelantado y que se lo descuenten. Ahora, una cosa también. Hay 12 estados que todavía pagan impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. Aparte de lo que tienen que pagar de los impuestos federales, si usted vive en uno de esos estados, va a tener que pagar impuestos. Los estados que se ríen por las mismas leyes que las leyes federales, es decir, de la misma forma que yo le digo, encuentran mitad de sus beneficios del Seguro Social y todos los otros ingresos. Los siguientes estados usan esa misma fórmula para que usted tenga que pagar impuestos sobre su Seguro Social en estos estados. Esos estados son Minnesota, North Dakota, Vermont y West Virginia. Si usted vive en uno de esos estados, va a tener que pagar impuestos estatales del mismo porcentaje que paga para el beneficio federal. Ahora, si usted vive en estos estados que voy a decir a continuación, tienen leyes diferentes y algunos están a punto de cambiar. Pero en los siguientes estados tiene que pagar impuestos estatales sobre lo que recibe del Seguro Social y son leyes diferentes a las que acabo de describir para los beneficios federales. Los estados que pagan impuestos estatales sobre el Seguro Social son Colorado, Connecticut, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska y Rhode Island. Los otros 37 estados no pagan impuestos. Así que si yo, por ejemplo, en la Florida no pagamos impuestos estatales y en Nueva York, aunque pagan impuestos estatales, si no me equivoco, no pagan impuestos sobre el Seguro Social. Pero en los estados que leí ahora que son, para decirlo todos, Connecticut, Colorado, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Rhode Island, Minnesota, North Dakota, Vermont y West Virginia, tienen que pagar impuestos estatales sobre lo que reciben del Seguro Social. Por eso yo creo que hay tantas personas viniendo para acá, para las Floridas. Aparte de que tenemos sol, pues no pagamos impuestos estatales. Pero bueno, esta información se las quise llegar. Ya el Seguro Social está enviando las 1099. Ya muchísimas personas sé que lo han recibido porque entre ellas familiares míos ya las recibieron. La 10, si usted recibe una 1099, solo quiere decir que recibió beneficios del Seguro Social durante el año. Pero no quiere decir que tiene que hacer impuestos federales ni que tenga que pagar impuestos sobre el Seguro Social. Simplemente el Seguro Social no sabe los otros ingresos que tienen las personas. Por lo tanto, le envían la 1099 a todos. Si usted recibió Seguro Social durante el 2021, aunque fue un cheque nada más, va a recibir una 1099 para que entonces usted determine si tiene que pagar impuestos sobre lo que recibió del Seguro Social. Pero repito, no quiere decir que porque usted recibió la 1099 tiene que pagar sus impuestos o tiene que hacerlo. Todo depende en los ingresos y debe de hablar con un profesional de impuestos para cualquier consejo, con un contador o con alguien del Departamento de Rentas Internas. Para las personas que viven en el extranjero. Muchas personas que viven en extranjeros no saben que tienen que hacer declaración de impuestos. Si son ciudadanos americanos, tienen que hacer una declaración de impuestos. Y si no lo son, yo les aconsejo que se pongan en contacto con las oficinas federales que los atienden a ustedes fuera de los Estados Unidos, que les voy a poner un enlace debajo del video para que puedan buscar en su país cuál es la oficina de beneficios federales para que ellos le puedan ayudar a hacer los impuestos. Ya que a las personas que reciben beneficios fuera de los Estados Unidos, que no son residentes o que no tienen estatus legal en los Estados Unidos, directamente de su cheque que recibe mensual del Seguro Social, le están descontando impuestos. No sé cómo es, pero es posible que si usted hace una declaración de impuestos le puedan devolver algo de los impuestos que ya le descontaron por adelantado. Yo le aconsejo que hablen con alguien de las oficinas federales si usted es una de esas personas que vive fuera de los Estados Unidos y le están descontando los impuestos de su Seguro Social. Que lo están haciendo porque es obligación hacerlo por adelantado para aquellos que no son ciudadanos americanos. Espero que esta información, aunque no es tan agradable, les hayan aprendido algo. Y bueno, como saben, siempre estoy aquí con más información para ustedes y regreso muy pronto con más información, posiblemente más agradable que esta. Pero como siempre les digo, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!